¡Ay, ay, ay! Son las inspiraciones de Luis Baso, de 2-2 Hoy vivo enamorado, atado a mi teléfono Esperando tu mensaje que solo me hace saber que todavía me quiere La foto en tu perfil, no la saco de mi mente No está llegado a imaginar cómo sería despertar contigo aquí a mi lado Voy a chatear de cosas tan bonitas que nunca, nunca podrás olvidar Y en mi perfil un te amo grande que solo a ti te voy a dedicar Pero tu nombre mantendré en secreto porque este amor lo tengo que callar Estoy consciente de que tienes dueño y por mi parte tocará esperar Esperaría una vida si es necesario Voy a chatear de cosas tan bonitas que nunca, nunca podrás olvidar Y en mi perfil un te amo grande que solo a ti te voy a dedicar Pero tu nombre mantendré en secreto porque este amor lo tengo que callar Estoy consciente de que tienes dueño y por mi parte tocará esperar Amantes por teléfono, esos somos, esos somos Enamorados en silencios, esos somos, esos somos Rompamos las cadenas y vivamos nuestro amor Aunque hablen de nosotros, de nosotros Mi corazón se desespera si no llegan tus mensajes a mi celular Sé que ha sido larga la espera, pero pronto juntos vamos a estar Eso se molle de corazoncito, hace que me enamore más y más Dale, mándame una fotito, de esas que me hacen suspirar Mándame una fotito, mi amor ¿Cómo la quieres? Chateame, chateame, aunque sea un ratito Te quiero ver, te quiero ver, aunque sea en fotito Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!